Richard insistía en que quería un niño y cuando su mujer dio a luz a una niña sana salió furioso del hospital, pero cuando vio algo en su mano se vio obligado a revelar un terrible secreto que había estado ocultando. Richard salió furioso de la sala de partos. ¿Cómo podía ser la vida tan cruel? Estaba tan seguro de que Melina y él esperaban un niño y sin embargo los médicos le habían dado una niña. ¿Qué iba a hacer? Le había gritado a su mujer antes de salir enfadado del hospital. Richard se adentró en la noche, conduciendo por las curvas de la carretera. El día en que la prueba de embarazo reveló que Melina y él iban a ser padres apenas pudo contener su emoción. Al principio pensó que ya habían superado el secreto que llevaba dentro, pero ahora el miedo volvía a invadirle. No podía soportar la idea de volver a perder a una niña. Quiero un niño, le había dicho Richard a su mujer. Llevaría mi nombre y el de mi padre. He rezado por un niño. Melina se limitó a sonreír a su marido. Para ella no importaba el sexo de su bebé, solo quería ser madre y estaba segura de que Richard sería un buen padre. Al día siguiente la pareja compartió la buena noticia con la madre de Richard. Para Melina su suegra era lo más parecido que había tenido una madre. Su madre murió cuando ella era adolescente y nunca tuvo una buena relación con su padre. En Sara había encontrado una mentora. Los meses siguientes, los tres bullían de ilusión. Richard empezó enseguida a preparar la habitación para el bebé. Aunque Melina quería que las paredes estuvieran pintadas de un amarillo chillón, él anuló la decisión. Su hijo iba a tener una habitación azul, decorada con autos de carreras y motos. A menudo hablaba de ir los dos a pescar, pero sobre todo de llevarlo a pasear en moto. A Sara le preocupaba un poco que su hijo estuviera obsesionado con tener un varón, pero Melina le aseguró que entraría en razón si la ecografía revelaba otra cosa. Se esperaba que la pareja acudiera a la ecografía dentro de dos semanas y Richard ya había despejado su agenda de trabajo para estar presente. El médico tenía buenas noticias. El bebé gozaba de excelente salud. Por desgracia, el cordón umbilical estaba en tal posición que no se podía revelar el sexo del bebé. Melina sentía en su alma que esperaba una niña, pero Richard apostó con ella y con el médico a que sería un varón. Dentro de cuatro semanas le harían una ecografía de control. Aunque Richard estaba muy involucrado con el embarazo, su trabajo le mantenía muy ocupado. Melina y Sara disfrutaron del tiempo que tuvieron para prepararse para el bebé. Sara era de la vieja escuela y tejió algunas chaquetas para su nieto. A pesar de las objeciones de su hijo, eligió una preciosa lana de color amarillo brillante, adecuada para que la llevara tanto una niña como un niño. Una noche, mientras Melina dormía, Sara tuvo una conversación muy seria con su hijo. Le contó que cuando quedó embarazada de él, esperaba tener una niña. En aquellos tiempos no tenían acceso a las ecografías. El día que nació y los médicos le entregaron un hermoso niño, sintió unos segundos de decepción, pero en cuanto lo tuvo en sus brazos, enseguida lo amó. No lo cambiaría por nadie en el mundo. El día que se casó con Melina, tuvo la hija más perfecta que jamás podría haber esperado. Entonces Sara instó a su hijo a que dejara de estar tan obsesionado con un chico. A pesar de que Richard escuchaba todo lo que ella decía, no conseguía convencerle de que cualquiera de los dos sexos sería una bendición. Obligaciones laborales llevaron a Richard al extranjero cuando tuvo lugar la siguiente ecografía. Como no quería que su nuera pasara por todo el proceso sola, Sara estuvo al lado de Melina cuando el médico confirmó que estaba casi seguro de que esperaban un niño. Tanto Melina como su suegra dieron un suspiro de alivio. Richard iba a llevarse la mejor sorpresa de su vida al regresar. Los días y semanas siguientes fueron felices. Como era de esperar, Richard no podía contener su emoción, sabiendo que estaba a punto de convertirse en papá. Cuando empezaron las contracciones de Melina una semana antes de la fecha prevista, los padres emocionados corrieron al hospital. Ella se puso de parto y en pocas horas nació un bebé sano. Sin embargo, el médico se dio la vuelta y miró a Richard. Me debes esos 100 dólares. Al fin y al cabo, tenía razón. Es una niña. Nadie en la sala de parto se entendió por qué el nuevo padre salió furioso. Melina no estaba preparada para lo que acababa de ocurrir. Había pensado que Richard querría al bebé pasar a lo que pasara. El doctor llamó a su suegra a la sala de partos mientras terminaban con ella y el bebé. Cuando Sara entró, vio a su nuera sollozando sobre la niña más preciosa del mundo. Sara estaba harta. Su hijo estaba siendo ridículo. Salió al pasillo y le llamó al móvil, pero le saltó el buzón de voz. Por primera vez en su vida se avergonzó de su hijo. Se comprometió a ayudar a Melina con su nieta. Cuando Melina, Sara y la pequeña Cristina salieron del hospital dos días después, seguía sin haber señales de Richard. Condujeron hasta su casa con la esperanza de que el hombre al que ambas amaban volviera en sí, pero la prioridad era que Melina descansara. Sara incluso se trasladó a la habitación libre de la casa para ayudar a su nuera con su nieta. Dos días después, Richard se presentó en casa, pero solo para hacer la maleta. Melina lloraba mientras acostaba a su hija en la habitación del bebé. De repente, entre lágrimas, vio una extraña marca en el dedo de su hija. Se secó las lágrimas y cogió la mano de la niña. No podía creer lo que veía. En ese momento, Richard pasó por delante de la puerta de la habitación del bebé. Tiene la misma marca que tú, susurró Melina. Richard vaciló ante la puerta, luego se acercó y miró la mano de la niña. Allí estaba tan clara como la luz del día. La marca de nacimiento de su dedo anular parecía un duplicado de la suya. Al quitarse el anillo de boda, pudo ver que las marcas en forma de corazón eran iguales. Richard rompió a llorar. Cayendo de rodillas, le dijo a Melina que no podía perder a otra hija. ¿Qué quieres decir con otra hija? Melina no tenía ni idea de lo que hablaba, ya que era su primer embarazo. Nunca hablé de ella, confesó. Cuando acababa de terminar la escuela, me enamoré de una chica. Quedó embarazada, pero sabía que sus padres no le permitirían tener al bebé. Fue capaz de ocultar el embarazo hasta casi el final. Nunca les dijo a sus padres. Cuando se puso de parto, me hizo prometer que me mantendría alejado hasta que pudiera convencerles de que se quedaran con el bebé. Tanto ella como nuestra hija murieron durante el parto, explicó. Esa era la razón por la que Richard no quería tener una niña. Ni siquiera pudo ir al funeral, ni contarle a su madre lo que había ocurrido. En la puerta, Sarah escuchaba con lágrimas en los ojos. Ahora, por primera vez, comprendía el momento en que su hijo se había vuelto distante y depresivo. Solo cuando conoció a Melina, la vida volvió a tener sentido para él. Los cuatro estaban sentados en la habitación azul del bebé, llorando y abrazándose. Richard abrazaba a Cristina y las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento mucho, cariño. Prometo ser un buen padre. Melina, mi amor, ¿podrás perdonarme? Melina miró a su marido y a su preciosa niña y sonrió. Hay una condición, dijo. Podemos seguir pintando la habitación de amarillo. ¿Qué descubrimiento más impactante? ¿Has oído hablar alguna vez de la decepción de género? ¿Cómo habrías reaccionado tú en el lugar de Melina? Cuéntame en los comentarios. Hasta la próxima.